Garden of Bambam 7 Garden of Bambam 7 Terminó hace meses atrás Y luego del anuncio de su octavo juego Me tomé varios descansos para traerles este video Pues déjame te explico Todo sobre Garden of Bambam 8 Para saber que va a pasar en esta octava entrega Tenemos que irnos al final de Garden of Bambam 7 Y es aquí donde podemos deducir O teorizar De que se tratará este capitulo Después de la muerte de Sir Hadou Y la gran frase y traición De Serin John podemos saber que este capitulo Va a estar completo Y es que en partes finales del juego nos mostraron Personajes nuevos, lo cual es El mas importante para mi Es el nuevo Bambam, este actualmente Con nombre desconocido Pero lo llamaremos Flumbo Si, asi se lo esta diciendo mientras tanto Se dice que tambien que este Es el Bambam original y que sera Completamente diferente al otro Bambam Ya que este mismo es bueno Y no malo, supuestamente Flumbo o Bambam Blue Será el antagonista principal de esta octava entrega Esto quiere decir que tendra Una historia muy importante Entonces seguramente Que el de Serin John este de un lado En esta octava entrega O tal vez sea el segundo antagonista Ya que aparte de este Hay tambien de mas personajes De estos el segundo mas importante para mi Es bruchista Una especie de oso hormiguero El cual antiguamente muchos se usaban de el Este ultimo amante de arte Y no le gusta ver un arte mal hecho Ojo con este personaje Lamentablemente no tengo mas informacion Sobre este juego Pero mencione lo mas importante Para mi Aún no se sabe Si estos dos personajes serian buenos o mal Ahora bien Analizando la frase de Serin John Y sabiendo que este se molesto Porque nos dimos cuenta de que El Bambam azul Es el original Este nos ataca Y nos dice la famosa frase Nunca juegues con el diablo Puede ser que el protagonista En el proximo episodio Este encerrado O aparezca en un lugar desconocido Ya que nunca bajamos de piso Ahora analizando el teaser title También podemos ver A Bambam abriendo en el armario En este se encuentra Flumbo O Bambam azul Bambam le dice hola Y que ha pasado mucho tiempo Mi teoría es que Bambam nunca pertenecio Al primer grupo Y que era un infiltrado Que el verdadero Bambam Era el que estaba Encerrado en el armario Y que Bambam Pertenece al grupo De los corruptos O mutantes Es decir Que este Bambam rojo Es el caso 6 Ahora bien Hablen una de las cosas Mas importantes Cuando sería La fecha de lanzamiento De este juego Para mi Este juego saldría Antes de diciembre Ahora Si los desarrolladores Quieren un juego completo Y sin bugs Lo traerían A principios del año 2025 Cosa que obviamente No va a pasar Entonces Este juego Conociendo los desarrolladores Salía entre octubre y diciembre Ya que a partir de Garden of Batman 7 Se dijo Que se iba a tomar 6 meses Para desarrollar estos juegos Es decir Que entre noviembre Y diciembre O octubre Podría salir Esta octava entrega Cosas que debemos Tomar en cuenta Es que aún no ha salido El trailer oficial De Garden of Batman 8 Y que el teaser No me deja teorizar más Ni menos el final Del chapter 7 También debemos Tomar en cuenta Que con la salida Del trailer oficial Aparte de mi reacción También traería Un nuevo análisis Es decir De que esta fue la parte 1 Y que la parte 2 La traería Después de la salida Del trailer oficial Del chapter 8 Si te ha gustado el video Suscríbete Y deja tu like Y recuerda estar pendiente En mis redes sociales O en el apartado de comunidad De youtube Ya que allí Anunciaré mis próximos proyectos Barra videos ¡Gracias!